Es una propuesta que hemos diseñado con el grupo, porque creemos que Berrotaran se merece tener otros servicios de internet, de telefonía y de televisión. Va a ser fibra óptica directa al hogar. O sea, lo que hoy contamos con Berrotaran por internet es fibra óptica, hay un tendido de fibra óptica que lo presta una empresa privada, pero al hogar llega cable coaxil. Entonces tiene sus limitaciones. En este caso sería fibra óptica, en tu casa llega la fibra óptica. Es un cable estofinito que llega la fibra óptica. Lo cual, ¿en qué beneficia? En que no tenés límite de tráfico. Vos le decís al cliente, te vendo 3 mega, te vendo 10, te vendo 20, te vendo 30, te vendo 50. Y por esa misma fibra óptica le mandas televisión, le mandas una frecuencia de radio. Lo que es inimaginable es la cantidad de cosas que se pueden hacer con la fibra óptica. Lo que más nos interesa también a nosotros de utilizar el sistema de fibra óptica son las cámaras de seguridad. Porque al tener el pueblo todo conectado con fibra óptica, podemos poner en cualquier esquina una cámara de seguridad y monitorearla desde la cooperativa o desde la policía o desde algún centro municipal, de lo que sea. ¿Esto requiere una inversión importante de parte de la cooperativa? Esto requiere una inversión, sí, pero se va haciendo por etapas hasta lograr cubrir el total de la fibra óptica. El INAE le da crédito a la cooperativa. ¿Para este tipo de proyectos? Para este tipo de proyectos, sí. A la cooperativa le da crédito porque hay una directiva del gobierno nacional de que todos los pueblos estén conectados. Porque ya lo estamos viendo con ARSAT que están tirando fibra óptica en todos lados. Y yo estuve hace 15 días reunido con unos ingenieros de ARSAT y a partir de enero vamos a tener en Berrotaran la fibra óptica iluminada con internet. ARSAT no estaba vendiendo internet hacia los pueblos o a los pequeños consumidores. Entonces ahora tomaron una política de Estado, es que es salir a competir al mercado. Porque tengo entendido que hay dos empresas nomás que venden internet en el país. ARSAT, que es una empresa nacional, salieron con el, ellos lo explicaron bien, con el método de cuidemos ARSAT. ¿Y qué significa eso? Hacer clientes de ARSAT. Que las cooperativas, las municipalidades y los grandes consumidores de internet se hagan de clientes. Para que siempre exista una empresa más, para lograr la competencia. Que es lo que en definitiva se beneficia en una comunidad. O sea, si me derrotaran, tenemos tres empresas. Mejor. Y bueno, es mejor, exactamente. Si los precios empiezan a bajar o suben, el mercado lo maneja solo. O lo ganas por calidad de servicio, o lo ganas por precio. Y vos siempre tenés la opción de conectarte con uno, conectarte con otro. Y me parece que es lo más democrático que puede tener una sociedad, de poder elegir. Como cuando agarramos el control remoto de un televisor y poder elegir lo que vemos. Y bueno, entonces fue una propuesta que surgió. Al grupo le gustó. Y bueno, me he puesto yo a cargo de esta iniciativa. Y vamos a ver, ya tenemos oferta de, incluso tenemos oferta de empresas que vendrían a invertir, a derrotarán y que las cooperativas sean las administradores. O sea, son todas cosas de estudiar, pero posibles. Las vamos a hacer. Es un proyecto que es fácil cumplir. Lo vamos a hacer. O sea, yo estoy decidido que esto tiene que ser, como lo hicimos con las plantas de Osmosi, como lo hicimos con la antena comunitaria, como lo hicimos con las viviendas. O sea, le vamos a poner mucho énfasis en esta propuesta. Por lo menos en lo personal mío, ¿no? Bien. Otra de las propuestas que está Sergio Estopa y que vamos a seguir aclarando y brindando datos es sobre el cementerio Parque, que hablamos el otro día, y sobre el horno crematorio, ¿no? Porque se hablaba de si estaba dentro del ejido municipal o no. La ordenanza que hay al respecto. Seguramente han leído la ordenanza. ¿Qué nos podés decir de eso, Sergio? Mirá, hay una ordenanza al respecto y es bien clarita el espíritu de esta ordenanza, como el espíritu de la ley nacional por la cual se rigen y a la cual adhirieron, que es la 24.051, es clarito. Se refiere a los hornos incineradores que hay. En las ciudades, antes del enterramiento sanitario que ahora se propone, se quemaba la basura. Y dentro de la basura iban plásticos derivados del petróleo, derivados de agroquímicos. Toda clase de productos químicos que liberan al aire, aquí lo dice clarito, liberan dioxinas, liberan furanos, liberan clorados, pero no hacerlo tan técnico, pero son sustancias altamente tóxicas. Entonces hay un apartado, el ánex 1 y 2 de esta ley, en la que aclara perfectamente cuáles son esos desechos tóxicos que no deben ser incinerados. En ningún momento se menciona a un cuerpo. Esto es clarito, un cuerpo que es cremado no libera al aire ninguna sustancia tóxica. Nosotros cuando hicimos el informe de impacto ambiental, enviamos a medio ambiente un análisis químico hecho sobre un horno gemelo, a este, y tiene los estándares internacionales, cumple con todos los estándares internacionales. Libera solamente una mínima cantidad de dióxido de carbono y agua, que como toda combustión, y dióxido de nitrógeno y azufre, que son mínimas, que son sustancias no tóxicas, que pueden producir lluvias áceas en exceso, en gran cantidad. Esta cantidad es mínima. Y se refiere a que aún los hornos ya instalados deban ser reemplazados por tecnología moderna. Tecnología moderna se refiere al tipo de hornos que nosotros hemos comprado. Porque antes se utilizaban hornos que no eran pirolíticos, que no tenían las condiciones necesarias para brindar una emisión no tóxica. O sea, que se refiere clarito a todos los residuos tóxicos del anexo 1 y 2 en la cual no están contemplados los cuerpos. O sea, que no hay ningún problema para la instalación del hornos cremato. ¿El informe de impacto ambiental está aprobado ya? Eso está en Córdoba. Nosotros ya explicamos lo que pasa, que estos son entes estatales, que siempre demoran. Ahora faltaba solamente hacer una línea de base que vino a la empresa de Córdoba, que significa monitorear el aire, para saber en qué condiciones está hoy. Esto se va a monitorear una vez al año, te lo exige ambiente. Al año vos comparas cómo está el aire en ese momento y cómo estaba antes de la instalación del crematorio. Y ahí comparas si eso ha producido alguna contaminación o no. Es bien clarito para qué se hace. Y bueno, eso lo va a realizar una empresa privada, por supuesto. Es de alta tecnología, no es fácil de hacer. Bien. Claudia, ¿cuántas veces has formado parte del Consejo de la Cooperativa? En diferentes lugares. Bueno, yo soy de la Cooperativa Eléctrica hace tres años que estoy. Y ahora, bueno, formo este grupo como candidata a síndico. ¿Por qué acepté formar parte de esta lista? Porque estoy muy conforme con todo lo que ha hecho la cooperativa hasta hoy, con todos los proyectos que tiene futuro. Y como quiero el crecimiento del pueblo, es que quiero estar en la lista azul y blanca. Y bueno, otra de las cosas que me motivó a ser síndico es que yo siempre estuve en instituciones en las que tuve que trabajar con mucha responsabilidad. Cosa que no ocurrió lamentablemente este año con la oposición. Porque el día, no sé si vos sabes, Valeria, que el día 31 de marzo es el día que el síndico debe estar presente en la cooperativa porque se hace el cierre del ejercicio. Y si tu función es controlar y representar a los asociados, ese día sí o sí tenés que estar. Y bueno, y este año no estuvo el síndico. Entonces, yo no quiero que el pueblo de Berrotaran le vuelvan a suceder esas cosas. Entonces, yo me voy a hacer responsable y voy a estar cuando tenga que estar. El síndico es el encargado de controlar. Al síndico la gente puede ir a plantear alguna queja, alguna duda. Exactamente. El síndico es el representante del asociado ante el consejo. Entonces, yo estoy dispuesta a representar a todos los asociados. Los que me voten y los que no me voten, por supuesto. Porque no tengo ningún compromiso con nadie, ningún amiguismo. Así que puedo atender a cada uno de los asociados que necesiten. Inclusive es enriquecedor cuando alguien se acerca y te manifiesta alguna necesidad del pueblo. Esa pienso que quiero que sea mi función. Y tienen el derecho como socios a tener cualquier duda y a responder cualquier consulta y a ser escuchados y respondidos. Por supuesto. Si hubo algo que me llamó mucho la atención, este fue el primer año que yo comparto con los consejeros de la oposición. Y en todo el año nunca los consejeros presentaron una nota para solicitar una reunión, para tratar algún tema de interés de ellos o para presentar algún proyecto. En realidad no fue enriquecedor las reuniones con la oposición. Nunca, nunca, siempre estuvieron de acuerdo, firmaron todo conforme. Y a lo mejor al otro día venían acá a un medio y manifestaban que no estaban conformes. Pero en las actas que yo tengo del consejo, nunca tuvimos una oposición de la oposición, valga la redundancia. A lo mejor esto el asociado no lo conoce porque son cuestiones internas y a lo mejor tampoco le interese. Pero yo como asociada me parece importante el grado de responsabilidad que vos tenés en un cargo. Puedo estar equivocada. ¿Qué posibilidad de que la prensa esté presente en las reuniones de consejo de la cooperativa como vamos, por ejemplo, al consejo deliberante? Ninguna, porque no tenemos nada que ocultar. La función de la cooperativa es totalmente el desempeño transparente. Con decirte que la última reunión, cuando estuvo presente el contador que se leyó el balance, esa reunión está filmada, Valeria. O sea que imagínate que no, y está para que la pueda ver quien quiera. Y fue aprobado por todos los consejeros y por el síndico esa noche. Bien. Entonces por ahí no entiendo cuando después dicen que no están de acuerdo con el balance, cuando lo firmaste conforme. Valeria, estás borrando con el codo lo que escribís con la mano. Hay cosas que me cuestan entenderlas. Bien. Bueno, a partir de ahora vamos a pedir que nos avisen desde la cooperativa cuando haya reuniones para ir. Ningún problema, Valeria. Gracias. Bien. Otra de las cuestiones. Dentro de la cantidad de gente que puede votar, los que están en el padrón y demás, cuando llega la época de la asamblea, hay gente que a lo mejor quiere entrar a la reunión y dice, no, usted no puede entrar porque no es el socio que está como representante. Pero quiero entrar, pero mi marido no está, o mi mujer no está, y yo quiero... No, el que tiene que estar presente en la asamblea, el que tiene que votar es el socio titular. Titular. Sí, Valeria. Bueno, ¿quién puede ser socio titular y en qué caso sos socio titular? ¿Por qué? Porque puede que una misma familia pueda tener a varios socios titulares. Sí, sí, Valeria. ¿Cómo es el caso ese? A ver. Yo te puedo dar un ejemplo de mi familia, porque no conozco el de otra. Yo tengo un medidor de luz en mi casa, estoy asociada a la cooperativa. Sí. Mi hija tiene un medidor de luz en el negocio, está asociada a la cooperativa. Mi esposo tiene un medidor de luz en la casa del campo, es socio de la cooperativa. Bien. Mi hijo está asociado porque él vive solo. No, no está a cargo nuestro, ya es grande, a los servicios de la cooperativa con su núcleo familiar y está asociado. Bueno, ya más ejemplo que eso, o sea, no te puedo hablar de otros casos particulares. El padrón se cierra al 31 de marzo. Toda la persona que se asoció, por ejemplo, porque fue a hacer un trámite para comprar un sitio, tiene que asociarse a la cooperativa después del 31, no va a estar en el padrón para estas elecciones. Esa es la fecha. Por eso también hay gente que vino ahora a sacar la credencial y no está en el padrón porque el padrón se cierra al 31 de marzo. Claro. Todos aquellos que el año que viene quieren participar, acuérdense de hacerlo antes del 31 de marzo. Porque así como hay gente que no va a votar, hay gente que después quiere votar y se acuerda en ese momento de la asamblea. Claro, claro. Y vienen las quejas, pero bueno, hay que tener en cuenta eso, está el 31 de marzo. Lo que pasa es que es una sociedad privada la cooperativa. Es como si yo quisiera ir y participar en la asamblea de la cooperativa agrícola. Yo no puedo ser cliente de la cooperativa porque voy a la ferretería, voy al supermercado, pero no soy asociado, no soy un socio activo que aporta al sistema cooperativo. Entonces no puedo ni participar ni ser candidato, nada. Bueno, Claudio lo explicó muy, muy bien. Y lo que se resolvió ya hace tres o cuatro años, que también fue una propuesta de la oposición en aquel momento, que nosotros hemos tomado todas las propuestas válidas de la oposición. Yo en ese momento era consejero de que votaran los socios activos. ¿Qué son los socios activos? Los socios activos son los socios que están todos los meses aportando al sistema. ¿Por qué? Por una cuestión es que vos estás aportando un sistema, estás aportando a un cierre de balance, estás aportando a ver qué hacen con tu dinero. Entonces es el que, en definitiva, el que más representación tiene. Los socios son todos iguales, los activos y los no activos. Entonces el que más involucrado quisiera estar en la asamblea, ver cómo está su dinero depositado, en qué se gasta el dinero de él, en las obras. Y después, después montan, por ejemplo, unos padrones de personas fallecidas. Sí. Las personas fallecidas, por ejemplo, fallece mi papa, en el ejemplo. Él va a quedar en el padrón hasta que la familia lleve una declaratoria de herederos y lleve todo a la cooperativa, la documentación de la declaratoria de herederos para poder poner esa luz a nombre de otra persona. El cambio de titularidad. Y otra cosa que es válido recordar también, en una época en la cooperativa, 2010, 2011, 2012, un cambio de titularidad salía entre 600 y 700 pesos. O sea, vos querías cambiar la titularidad tuya a tu marido y salía 600 y 700 pesos. La propuesta nuestra fue que sea un gasto administrativo. Salió 45 pesos y hoy creo que está en 90 pesos el cambio de titularidad. Porque es un trámite simple, vos llevas, vos estás alquilando una casa. Claro. Y el dueño de la casa te da autorización a vos para que ponga la luz a nombre del inquilino. Porque tiene que hacer un trámite, a veces te piden un servicio para sacar un crédito, lo que sea. Entonces el inquilino en un que hace y te autoriza. O sea, vas con el contrato de alquiler y ya te autoriza que la luz esté a nombre tuyo. Es muy simple. O sea, movimiento de titularidad hay todos los años. No es que... Siempre el padrón va variando. Va variando en todos los casos. Los que votan son los activos. Los activos. Sí, eso fue una propuesta del 2013, si no recuerdo mal, de la oposición. Entonces quedó el par de 3.500 asociados activos. Activos. Sí, exactamente. Bien. Generalmente, ¿qué porcentaje sabe votar? El 33% del padrón. Ojalá que sea más. Ojalá. Ojalá. Ojalá, sí, sí, sí. Hoy en día está previsto que sea más. Ojalá, sí. Hay más de 2.000 credenciales entregadas. Yo invito a todos los asociados que participen, estén conformes con la gestión o no estén conformes. A la cooperativa la enriquece que el asociado participe, porque forma parte. Bien. Las credenciales se retiran hasta el minuto antes del comienzo de la asamblea. Sí, sí, sí. Hasta las 3 de la tarde prácticamente. Hasta las 3 de la tarde, o sea, la credencial de plástico se va a emitir hasta hoy. Sí. Por una cuestión de tiempo. Lleva 10, 15 minutos, formular la foto y hace la credencial. Quien tiene la credencial de plástico va directamente a la asamblea. Va directamente a la asamblea. Y la credencial de papel se empieza a emitir mañana, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, que es cuando comienza la asamblea. Y ahí los socios reunidos son soberanos, son los que votan, son los que manejan la asamblea. Todos los asociados son los que manejan la asamblea. Va a estar el consejo sentado al frente, va a estar el contador, el abogado de la cooperativa, y las mociones de orden que se den en ese momento serán aprobadas por los asociados. Nada más. Bien. En tu caso, Pedro, estos 3 años estuviste en la cooperativa. Sí. Fue tu primera experiencia dentro del consejo. Sí, muy buenos días. Y la verdad que fueron 3 años que realmente los disfruté porque vi que permanentemente el trabajo hacia el pueblo de parte de la cooperativa. Tenemos, y yo digo que la frutilla del potre es este año trabajar junto con la municipalidad. Yo creo que es un broche de oro para el pueblo, para la gente, porque creo que hacía mucho tiempo que no se veía que las dos instituciones más grandes del pueblo trabajen para el pueblo, ¿no? Ojalá que esto perdure, quien esté al frente del municipio y quien esté al frente de la cooperativa, perdure por mucho tiempo porque realmente le da el fruto al pueblo, ¿no? Y más allá de que te presentes como suplente, como consejero suplente, bueno, la idea es seguir trabajando. Seguro, seguro. Los suplentes también trabajan. Seguro, no te quepa ninguna duda que el objetivo mío es no estar un año controlando, sino estar todos los años trabajando, ¿no? Bien, una consulta que vuelve, vamos a recordar. Solo los activos votan, los pasivos no. Los que están activos, sí. Los que pueden votar, los pasivos no. Exactamente. Lo recordamos. Bueno, algún proyecto, nos quedan unos minutos todavía, algún proyecto de los que proponen que quieran destacar. Bueno, mira, yo quiero destacar, ayer estuvo Daniel Glesic, que tiene una empresa aplicadora de poliuretano expandido, que si bien está radicada en el parque industrial de San Francisco, es un hijo de nuestro pueblo y estuvo haciendo un muy buen trabajo, un excelente trabajo aquí al lado. Lo escuchamos toda la mañana. Sí, sí, lamentablemente algún ruido tiene que producir. Lo hizo en un tiempo récord de un día y medio, quedó excepcional, es un aislante térmico y acústico para lo que va a ser nuestro cine. Esto ya es el punto a pie inicial. Realmente yo invito a la gente que cuando pasen aquí al frente, solamente den una miradita y ven qué hermoso ha quedado el techo. Y bueno, esto ya es el punto a pie inicial y esto es una obra que se va a concretar en conjunto con la municipalidad y el camino que nos hemos propuesto, el camino que hemos trabajado y en el camino que vamos a seguir. Bien. ¿Algo más por agregar? No, solamente que para cerrar que invitamos a todos los asociados para que participen. Mañana los invitamos para que estén todos presentes. Nada más. Bien. Vamos a estar transmitiendo nosotros todos. Sí, quiero agregar también que los proyectos de la cooperativa que se han hecho, que se están por hacer y los de futuro son siempre los mismos. La construcción de viviendas, los terrenos, esos son objetivos permanentes de la cooperativa. Y a la gente, bueno, que no discriminemos, que no... Esta mañana hubo acontecimientos que no son para una elección, como la roja de panfletos, como a veces terminar de hablar en una radio y que al rato vengan y discriminen a la gente, que muestren autoridad y a veces a través de un micrófono también que es vos en un llanto para tener lástima, ¿no? Yo creo que nuestro objetivo es siempre el mismo, es siempre trabajar para el pueblo.